La Facultad de Ciencias Empresarias de la Universidad Austral, junto a la consultora Romano Group, dio a conocer el índice de riesgo monetario del mes de abril que se ubica en el 74,72%. Las variables monetarias y financieras de la economía argentina empeoraron en abril por segundo mes consecutivo, tanto por factores internos como externos. La combinación de ambos factores repercutió negativamente en este índice, marcando el indicador más alto en la serie histórica, superando inclusive el indicador de febrero del 2018, que fue previo al comienzo de las consecutivas devaluaciones del tipo de cambio oficial.